¡Saludos cordiales a todos los colegas y estudiantes! Este video lo tengo preparado para todos los amigos. ¿Por qué? Porque vengo con el obsequio de este libro digital, Érase una vez joven, aventuras y vivencias de jóvenes. Bueno, vamos a ingresar al Amazon para que ustedes puedan ver cómo pueden adquirirlo de forma gratuita, solamente hoy. ¿Sí? Solo hoy. Aprovechen, amigos. Bien, venimos acá al buscador de Google y colocamos Amazon. Amazon.com, está bien, .com. En Amazon.com colocamos el nombre del libro. Ya, el libro es, Érase una vez joven. Érase una vez joven. Acá está el libro. Ingreso aquí, haciendo clic. Aquí está, fíjense. Indica precio cero. ¿Ya? Precio de lista, un dólar está el precio del libro. Pero por hoy lo pueden adquirir a cero dólares. Cero dólares. Así que aprovechen, por favor. ¿Ya? Este libro tiene 62 páginas. ¿Ya? Lo pueden leer con la aplicación gratuita que pueden instalarse acá. ¿Ya? O si quieren lo leen también en internet. Pero yo les recomiendo instalarse esta aplicación. Ya es gratuita la aplicación. Bien, acá vienen a este lado, a esta parte derecha. Y podemos colocar el clip, eh, comprar ahora, ¿no? A cero dólares. Esto me puede enviar a mi Clinde, que es la aplicación que instalé a mi computadora, para poder leer los libros de Amazon. O lo dice en la opción de Cloud Radar. A ver, eh, yo voy a elegir esta porque tengo instalado la mi aplicación. ¿Ya? En mi computadora voy a leer por medio de esta aplicación. ¿Ya? Si quieren instalarse la aplicación, no se olviden, acá tienen para instalarse la aplicación. ¿Sí? Bien. Vamos ahora entonces a comprar el libro. A cero dólares, ¿no? Ya está. Bueno, acá me sale este mensaje. Una vez que me sale este mensaje, ya está, pues, el libro comprado. Como era a cero dólares, no habría que, no había la necesidad de colocar los códigos del banco. Nada de eso, ni de nuestra tarjeta, para nada. Esto lo podemos ver directamente en nuestra PC. Les decía, yo les dije que a mi PC, ¿no? Acá está mi aplicación. Ingreso acá. Ingresamos. Se está cargando. Ahí está, va ingresando. Les decía que esto, les decía que esto podían instalarse de forma gratuita. Esta aplicación. Y aquí está, ya me abrió. Estos son los libros electrónicos que tengo en mi aplicación. Bueno, ya. Bueno. Este es el nuevo libro que compré a cero dólares. Ya, a cero dólares. Entonces, igual ustedes pueden adquirirlo. A ver si ingresamos. Doble clip. Bueno, ahí está. Y me va saliendo, ¿no? Para poder leer este uso, voy a poderles grabar en otro momento para que ustedes puedan ver cómo se hace el uso de esta aplicación. Pero fíjense, es bien sencilla. Bien. Sencilla. Acá tenemos la opción para poder desaltar y entre otras opciones. Bien, pues. Como se han dado cuenta, ya tengo el libro. Y mi poder a solamente cero dólares. Entonces, espero que lo aprovechen. Ahora también pueden ir por medio de esto, ¿no? Ir a Clean de PC. Que nos va a abrir la misma aplicación por medio de este botón. Ahora, si queremos seguir comprando en la tienda. Bueno, le decimos clic acá. Seguir comprando. ¿Sí? Bueno, pues. Con esto. Concluyo el video, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Y más adelante vamos a estar con otras promociones de los libros. No se olviden suscribir a mi canal, Quintana Ajony. Para que les llegue las notificaciones. También acá les dejo mis otros contactos. ¿Sí? Espero entonces que aprovechen la promoción del libro gratuito. Hasta otra oportunidad. Chau, chau.